¡Hola amiguitos y amiguitas! ¡Bienvenidos a Subío Kids! ¡No os perdáis los saludos al final del vídeo! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amiguitos y amiguitas? Mira, mirad lo que tengo aquí. Hay un montón de plastilina Play Doh, con forma de chupa chups y con formas como este óvalo. Sí chicos, hoy os voy a enseñar muchas cosas, entre otras los colores. ¿Por cuál comenzamos? Por este. Este es el color rosa. Y este es un cuadrado. Los cuadrados tienen todos sus ángulos rectos y todos los lados miden lo mismo, chicos. Y este es de color rosa. Y mirad chicos, también tenemos un chupa chups. Y vamos a abrirlo porque creo que dentro hay una sorpresa. ¡Guau! ¡Mirad qué chulada! ¿Sabéis ya quién es? ¡Sí chicos, es Sky de la Patrulla Canina! El personaje de color rosa, igual que el chupa chups. ¡Ah, qué mola! ¡Qué sorpresa tan guay! Bueno chicos, vamos con el siguiente. ¿Esto qué es? Es una forma de rectángulo. Efectivamente, tiene los lados opuestos iguales y diferentes los contiguos. Y mirad chicos, este chupa chups también es de color naranja. A ver, a ver, qué sorpresa. ¡Guau! ¡Otra goma de borrar de la Patrulla Canina! En este caso, de nuestro personaje favorito, Zuma. ¡Ah! ¡Efectivamente chicos, nos encanta Zuma! ¡Qué guay! ¡Me alegro mucho de que me tocase esta gomita! ¡Ya tenemos dos colores! ¡Una sorpresa rosa y una sorpresa naranja! ¡Vamos con el color azul! Y esta forma, ¿cuál es chicos? ¡Es un círculo! ¡Efectivamente! Es una línea curva cerrada y que desde cualquier punto que tracemos una línea al centro, tiene que medir lo mismo. ¡Eso es un círculo chicos! ¡Aquí tenemos un chupa chups! ¿De qué color? Pues claro, del mismo color, azul chicos. ¡Genial! ¿Queréis saber lo que hay dentro? Pues vamos a abrirlo, claro que sí. A ver qué hay dentro de esa plastilina Play Doh de color azul. ¡Vaya otra goma de borrar de la Patrulla Canina! ¡Qué guay! Vamos a tener una colección. Este personaje se llama Chase y es nuestro perro policía. Por eso va uniformado, vestido de azul. ¡Qué guay! ¿Verdad? ¡Cómo mola! ¡Ya tenemos tres sorpresitas! ¡Qué guay! Rosa, naranja y azul. Vamos allá con el siguiente color y la siguiente forma. El color amarillo con forma de triángulo, chicos. ¡Qué guay! ¡Me encanta el color amarillo! ¿Verdad? ¡Hola el triángulo! Falta una parte para hacer un cuadrado, chicos. Si juntamos dos triángulos tendremos un cuadrado, chicos. ¡Haced la prueba! Y mirad, aquí tenemos el chupa chups de color amarillo. Si lo abrimos, mirad, aquí tenemos otra goma, otra sorpresa más para la colección. Una goma de Ravel de la Patrulla Canina, chicos, el personaje de color amarillo. ¡Cuatro sorpresas! ¡De cuatro colores, chicos! De color rosa, de color naranja, de color azul y de color amarillo. Y vamos allá por el último color, chicos, de color verde. ¡Mi color favorito! Y esta forma, ¿qué forma es, chicos? Es un óvalo, efectivamente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es un círculo alargado, ¿veis? A lo largo, así, en esta posición, en horizontal, mide mucho más que a lo alto, efectivamente. Y mirad, aquí tenemos un chupa chups de color verde. ¡Guau! Vamos a ver lo que hay dentro, seguro que es otra goma de borrar. Efectivamente, chicos, ¡qué guay! La última goma de borrar de hoy. El personaje del color más chulo de la Patrulla Canina, el color verde me encanta. Hemos conseguido un montón de gomas de la Patrulla Canina. ¡Qué sorpresas tan guays! De color rosa, naranja, azul, amarilla y verde. ¡Qué pasada, chicos! ¡Me encanta! Pero estas no son las únicas sorpresas de hoy. No, chicos, os tengo unas sorpresitas más. Mirad, mirad, vamos a abrir un paquetito de Whizzies. ¡Claro que sí! ¡Make a wish, chicos! Vamos allá, pidamos un deseo. A ver qué nos toca. Vamos a ver. Vamos a abrirlo, pero para eso necesitamos nuestras tijeras de Ladybug. Vamos a abrirlo así. A ver qué nos ha tocado. ¡Guau! ¡Vienen dos! ¡Qué guay! A ver, esto se puede juntar así. ¿Veis? Por aquí se une este con este. Mirad qué chulada. Se pueden unir creando formas diferentes, chicos. Es un elefantito y una niña. ¡Qué guay! Y mirad, también los podemos unir de este ladito o incluso del lado contrario, chicos. Podemos unirlos por arriba, por abajo y por los lados. ¡Genial! ¡Qué guay! Y mirad, chicos, tengo otra sorpresa para vosotros. ¡Una mini jagged! Me encantan estas muñecas. ¿Queréis que la abramos? ¡Pues claro que sí! ¡Vamos allá! Con nuestras tijeras de Ladybug. Vamos abriendo el paquetito, a ver qué es lo que hay aquí dentro, chicos. Vamos a sacar esta preciosa muñeca. ¡Qué bonita es, ¿verdad? ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Qué bien! Y además, tiene una gomita. La podemos llevar de llavero. Me encanta. Creo que la voy a poner en mis llaves. Y por último, chicos, tenemos un huevo sorpresa de color rosa puxia. A ver qué hay dentro de este huevito. Vamos a abrirlo. Vaya, chicos, mirad, mirad qué guay. Nos ha tocado una chapa de las hermanas Frozen, de Elsa y de Anna, chicos. Mirad qué preciosas están. ¡Genial! Y también nos ha tocado un llavero de color rojo de Minnie Mouse, nuestro personaje favorito de Disney Junior. Por último, un llavero de Peppa Pig. ¡Qué guay! Tengo muchísimos llaveros y muchísimas sorpresas, chicos. Mirad qué colección. Nos han tocado un montón de sorpresas. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy, amiguitos y amiguitas. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Azubio Kids. ¡Hola, amiguitos y amiguitas! Bienvenidos un día más a Azubio Kids. Mirad, chicos, mirad cuántos huevos de colorines. ¡Yupi! ¡Qué pasada! Y todos traen una sorpresa en su interior. Así que vamos a comenzar a descubrirlas, chicos. Comenzamos con este huevito de color rosa. ¡Guau, chicos! ¿Qué habrá aquí dentro? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Guau, mirad! ¡Pero sí es Masha! De Masha y el oso. Nos encanta este personaje. Es genial, chicos. ¡Qué buena primera sorpresa, ¿verdad? ¡Me encanta! Ya tengo a Masha en juguete para mi colección de juguetes. ¡Qué guay! ¡Una sorpresa estupenda, chicos! Vamos a dejar el huevito rosa por aquí y vamos con el segundo huevito. ¡Así! Este que tenemos aquí de color aguamarina. A ver, a ver... ¡Vaya! ¡Qué pasada! ¡Qué buena sorpresa! ¡Es de sagrado de Inside Out, chicos! ¿Habéis visto la peli? ¡Me encanta! ¡Mirad qué guay! ¡Mola muchísimo este personaje! Si os gusta, dejádmelo en vuestros comentarios. Y si no, dejadme vuestro personaje favorito de Inside Out. ¡Vamos allá, chicos! Ya tenemos dos sorpresitas, las dos primeras. Vamos a por una tercera que está dentro de este huevito verde. ¡Guau, mirad! ¡Pero sí hay un huevo de chocolate! ¡Un huevo sorpresa! ¿Alguien sabe decirme qué dibujos son estos, chicos? Si lo sabéis, dejádmelo en vuestros comentarios. Estoy segura de que muchos conocéis a estos juguetes. Así que vamos allá, vamos a abrirlo. ¡Y mirad! ¡Una mano loca, chicos! ¡De color azul! ¡Qué chulada con uno de los personajes de estos dibujos que tenéis que decirme en vuestros comentarios! ¡Vamos a por el cuarto huevito! ¡A por la cuarta sorpresa, chicos! ¡Guau! ¡Mirad! ¡Pero sí es un huevo sorpresa de Transformers! ¡Qué chulada! A ver, a ver... ¡Vamos a quitar el envoltorio de este huevito! A ver qué es lo que trae. ¡Chicos! ¡Me encanta el chocolate blanco y el chocolate negro! ¡A ver! ¡Vamos a abrirlo! ¡Guau! ¡Mirad! ¡Pero sí es una pulsera de Transformers! ¡Mirad, chicos! Esto se abre así... ¡Y ahora, para ponérsela, simplemente hay que hacer esto! ¡Guau! ¡Mirad! ¡Me encanta! ¡Qué chula, ¿verdad? ¡La podemos llevar al cole! ¡Es genial! ¡Qué bonita! ¡Me encanta! ¡Y además trae personajes súper chulos! ¡Vamos a dejarla por aquí y abrir el siguiente huevito, chicos! ¿No la abrimos ahora? ¡Ya sabéis! ¡Miros cuántas sorpresas! ¡Vamos ahora con el naranjita! ¡A ver, a ver! ¡Miros cuántas sorpresas! ¡Guau! ¡Mirad! ¡Pero sí es un huevo de Disney, de Mickey y Pluto! ¡Me encantan estos dos personajes! ¡Vamos a quitar el envoltorio para ver qué chocolate más rico y qué sorpresa hay en su interior! ¡Vamos, vamos! ¡Guau! ¡Un huevito gris! ¡Que trae una sorpresa dentro, chicos! ¡No os olvidéis! ¡Ahora mismo vamos a abrirlo! ¡A ver, a ver! ¡Dejamos estos huevitos por aquí y lo abrimos! ¡Y mirad, esta es la sorpresa! ¡Qué chula! ¡Mirad, chicos! Esto lo giramos y por un lado está Mickey Mouse y por el otro está Goofy! ¡Me encanta! ¡Cuántas sorpresas y qué variadas! ¡Me encantan las sorpresas Disney como esta, chicos! ¡Qué chula! Además sirve para jugar. ¡Qué guay! ¡Vamos con otro huevito naranja más clarito! ¡A ver, a ver! ¡Vaya, pero sí es Mickey otra vez! ¡Esta vez le acompaña Minnie Mouse! ¡Vamos a quitar este bonito envoltorio y a ver qué nos trae! ¡A ver! ¡Es otro juego parecido al de antes, chicos! ¡Pero este rueda sobre sí mismo! ¡Y por un lado está Goofy y por el otro! ¡Sigue estando Goofy, chicos! ¡Tiene la misma pegatina! ¡Y da la sensación de que no se mueve al hacerlo girar! ¡Vamos con el siguiente huevito! ¡A ver, a ver! ¡Este azul clarito! ¡Guau, chicos, mirad! ¡Me encanta este personaje de Inside Out! ¡Es tristeza! ¡Nos encanta este personaje! ¿Y a vosotros, chicos, os gusta? ¡Si es así, dejádmelo en vuestros comentarios! ¡Es otro personaje de Inside Out! ¡Vamos a ponerla al ladito de su compañera de Sagrado! ¡Vaya par de dos! ¡Vamos allá con el siguiente huevito! ¡El huevito de color rojo Pasión, chicos! ¡A ver qué huevito trae dentro! ¡Pero sí es Ladybug! ¡Qué guay! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a abrirlo, chicos! ¡Aquí están Ladybug y Marinette! ¡A ver! ¡Guau, pero sí es un yo-yo de Cat Noir! ¡Qué chulada! ¡Me encanta! ¡Mirad! ¡Nos trae dos pegatinas para colocarle una a cada lado, chicos! ¡De Cat Noir! ¡Nos encanta Cat Noir! ¡Pero también nos encanta Ladybug! ¡Son súper divertidos! ¡Vamos a dejar el huevito rojo por aquí! ¡Y nos quedan dos huevitos, chicos! ¡Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho sorpresas! ¡Vamos ahora con esta, la penúltima, en el huevito amarillo! ¡Otro huevito Disney! ¡Qué pasada! Y aquí están nuestros patitos favoritos. ¡El pato Donald y la patita Daisy! ¡Oh, qué lindo! Pero sí, hay un marco de fotos como una foto de Mickey Mouse y Pluto. ¡Qué buenos amigos! ¡Nos encanta! Y vamos a descubrir ahora la última sorpresa del vídeo de hoy, chicos. A ver qué hay aquí dentro. ¡Guau, qué pasada! Pero sí es un huevo sorpresa de My Little Pony. ¡Qué guay! ¿Qué nos traerá dentro? A ver... Vamos a abrir el huevito pequeñito. ¡Vaya, es un anillo! ¡Qué chulada! ¡Me encanta! Que además trae un personaje súper chulo. ¿Sabéis qué personaje es? Si es así, dejádmelo en vuestros comentarios, chicos. Mirad, me encanta. ¡A que me queda fenomenal! Es justo de mi talla. Mirad cuántas sorpresas y qué chulas. ¡Me encantan todas, chicos! ¿Cuál es vuestra favorita del vídeo de hoy? Dejádmela en vuestros comentarios. Y amiguitos, me despido hasta el próximo vídeo. Espero que os hayan gustado muchísimo todas las sorpresas de hoy. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta la próxima! Y ha llegado el momento más esperado de hoy, chicos. ¡Vamos con los saludos! Hoy saludamos a... Un saludo muy grande a Aria Valentina. ¡Un besito! También queremos saludar a Dani Montenegro. ¡Claro que sí! Y también le mandamos un saludo a Isabela Calderón. Y Trinidad Villa, ¡claro que te vamos a saludar! Has llegado muy temprano. ¡Un besito! Y también le mandamos muchos saludos a Wendy Forero. ¡No olvidéis pedir saludos en vuestros comentarios, amiguitos! ¡Hasta luego! Si os ha gustado este vídeo, amigos, no olvidéis suscribiros a este canal. Tenemos un montón de vídeos de juguetes y las historias más divertidas y emocionantes. Todos estos vídeos esperándote en tu canal de juguetes favorito. ¡Hasta luego, amigos!